Desde Bogotá, Colombia, ellos nos volvieron a decir que no nos preocupáramos que el récord seguía siendo indudablemente de los músicos mexicanos y especialmente de los músicos poblanos. Entonces esta aclaración si la queremos dejar bien enfatizada por la nota periodística. Correspondía a Augusto Monterrey, pero afortunadamente para nosotros los músicos del país no quisieron que se quise tanto, mi alma está fin, hoy que te crees. Buenos días, los fueron tres días. El primero que nos hicimos, de 38 fue el de 5. El primero que nos hicimos, de 38 fue el de 5. Es impresionante, es muy difícil físicamente aguantar. El año que nos hicimos, de 39 para poder hacer. Casi en el año pasado, por ejemplo el año pasado, Que soñé. Nada más para poder hacerlo. Si lo seguimos haciendo por días, definitivamente va a haber renovado. Cuando ya nos volvimos. No es algo grande. No es algo grande, no es algo grande. No es algo grande. Gracias. 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 270 horas de diversión, señor. 270 horas de... ...este gran apoyo con un gran contenido social de los músicos de todo nuestro país y de más allá también que en ocasiones vienen. De manera que me es muy... ¡Vamos! ¡Vamos! Desde mi corazón, chaparrita de mi vida, reina consentida, aquí te traigo mi ritmo. ¡Vamos! Y no encuentro ninguna razón, sé muy bien yo no te ofendo. Ya sacaron boleto para ir al partido del pueblo, ¡venga la guía! Si vienen a dormir, a salgan fuera de aquí, porque esta canción... ¿Cómo están? Platicando, como siempre. Entre milagros de árboles... Rodillas. Rodillas. Policido eres tú, te busco en mi mundo azul, mi cumbre de amor,... ...eres tú... Yo le quiero conocer... ¿Acaso eres tú, o tú, o tú? ¿Tal vez eres tú, o tú, o tú? ¿Veremos tú, o tú, o tú? ¿Eres tú, o tú, o tú? El presa lo ve, ahí es que me un vallenato... El pasarete el baile del carabaco Lo baila de canarca y el alto lo aclama El ratón lo baila y lo reclama El breza lo baila y el chame el ballenato El pasarete el baile del carabaco Hoy en mi vida solo hay de sal Ha comenzado a favor ¡Esto es! ¡Segunda Dinastía! Dime, ¿qué va a ser así la entrega de mi amor? A ver, esos cálculos arriba, que se vean ¡Órale! ¡Qué bonito! Es la historia de un amor Todo el viento, todo el mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Y dicen que el amor Es lo mejor que existe ¿Por qué no existe tu amor? El día que dijiste ¿Por qué no existe tu amor? 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 Oye mamá Ahora Lo sé ¿Por qué no existe tu amor? 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 Hay una cosa Uy, quemas la pasión Tierra de cuero Oye, Martelena No lo piensen tanto El príncipe, la voz Podría estar enfrente de sangre azul Llegé con la puerta abierta A darme lo que no pude encontrar Todo antes fue como Gracias, esto fue llamado La tierna me procede en la vida Nada de su difícil no olvidar Me duele ese plano Pero conmigo hay que llorar No se las a sudar Bailas el ritmo con la puerta Se las suda mi corazón No quiero verte llorar Ni quiero que pases penas Despreciaste mi cariño Cuando yo te lo entregaba Con las uñas, con los dientes Sabré buscar al amor Que no sea y no puedo No me detener Hola, ¿qué pasó con ese aplauso? Que se oiga más fuerte, claro que sí Gente de Puebla Queremos decirle que Los queremos mucho Ustedes es un público ¿Ustedes? Ustedes Estas diciendo Estas diciendo Que me quieres Así que se pueden sentar un poquito Para que nos vean Ok Vamos a hacer una cosa Ya vadió madre Y ahora Ahora el que local ya va a hacer piezas dominares Así Ok Así es que vamos a ver Muchachos Que se oiga más fuerte, claro que sí Y ahora